Colores disponibles lo tenemos en gris, así en este que es como beige, caborregada, súper súper bonita para estos fríos Esto de 130 pesos, sudadera que nos acaba de llegar Hola bonitas y bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle click a este nuevo video Que como ya lo vieron en el título, el día de hoy estamos grabando en la bodega secreta Sí, está su bodega favorita, aquí donde todo el mundo surte, todos los grandes mayoristas del centro surten Y el día de hoy estoy súper, súper contenta porque tenemos ofertas Todas vivimos de las ofertas, a mi bonita le encantan las ofertas tanto como a mí Y el día de hoy tenemos mucho producto de oferta Para que no lo compres a precio que de caja, que de mayor o desde una pieza Porque así todo el mundo lo vende, pero nosotros miren, la pura oferta Así como tus proveedores lo compran o más barato Así que quédense a ver este video completito Todos los datos de la bodega secreta se los dejo aquí abajito en la caja de información Ojo, acuérdense que tenemos tres grupos de Whatsapp con más de mil personas cada grupo Ya tenemos un nuevo grupo que es el grupo de ofertas El link se los voy a poner aquí abajito Si tú lo que quieres es comprar nuevo, únete al grupo que te voy a poner acá abajito Que es el grupo tres donde todavía tenemos cupo Y tenemos un grupo de ofertas que es nuevo, ya somos más de 300 personas Así que también les dejo el link acá abajito en la caja de información Y también manejamos un canal de Whatsapp Business Un canal de Whatsapp Acuérdense que se abrió esta modalidad en Whatsapp Donde nosotros podemos subir ahí como la mercancía nueva que va llegando Que se vende por caja master Hay algunos códigos que se les puede vender desde media caja a precio de caja Así que contáctenos los teléfonos Se los voy a poner de este lado Ya somos cuatro personas las que atendemos el Whatsapp Y que les mandamos notas Es mi querida Pau, es Chavita, es Paquito y soy yo Nosotros les vamos a estar atendiendo, mandando notas Solamente nosotros Yo no tengo hermanas porque por ahí a una bonita le dijeron Mi tu hermana me va a mandar notas Pero yo no tengo hermanas, mi niña Solamente somos cuatro personas las que mandamos las notas También en el número de Pau y en mi número es Whatsapp Business Tenemos catálogo para su comodidad Ustedes vayan metiendo en el carrito de compras todo el producto que ustedes quieren Y acuérdense que a partir de $3,000 pesos se les baja todo a precio de caja Si quieres llevarte 70 productos, compra $3,000 pesos a precio de caja Tenemos muchas ofertas así que vamos a empezar con este videito Empezar con estas bufandas que están hermosísimas Las pueden utilizar niñas, damas, caballeros, quien le guste Kitty Se puede poner de estas que están súper suavecitas Haz de cuenta que traes un conejito aquí colgado en el cuello Y vea nuestra querida Pau como luce con su outfit que combina Y la tenemos en color rosa, en color blanca y en cafecita Esta solamente es de Kitty Tiene un costo de oferta desde una pieza en $25 pesos Usted puede llevar una, 100, tres bultos Los que tú quieras los tenemos aquí de oferta También tenemos otra bufanda de súper oferta Que también les va a encantar Porque esta la pidieron muchísimo Se pelearon por esta bufanda Que también es de súper calidad Recuerden que lo que nosotros manejamos aquí en la bodega secreta Es producto de excelente calidad Diferente a lo que encuentran en todos lados Nosotros, por ejemplo, este peluche es también muy suavecito Como les digo, como si trajeras un conejito Esta diferencia de la otra Es que tiene aquí la agarraderita en la parte de fuera Trae su etiqueta, aquí como una plaquita Que le hace verse como un producto fino, carísimo Viene con el peluche por fuera Y viene en kuromi, en color morada, blanquita De sin amorol La rosa que es de Kitty Y bueno, como fuchsia Es fuchsia No, no, es como Así como la ven yo Como color bugambilia Y la rosita que es de My Melody Estas tienen un costo Desde una pieza hasta 10 cajas Si tú quieres En 35 pesitos la pieza Recuerden que como esto es oferta Mis bonitas Esto se va surtido Ah, y es que yo quiero que me mandes Pura de kuromi Te pido 30 y pura de Kitty No mis niñas Va surtido parejo Tenemos esta otra bolsa Que por caja La teníamos en 60 pesos Pues que creen 50% de descuento El ofertón del año Y la tenemos solamente en 30 pesitos Es de peluche Toda viene bordada La verdad es que es de super Vean la Kitty Super calidana Que la quite aplastada O estirada No Todo está super bonito Está la azul de Sina Viene con el peluchito También en 3D Tenemos la de My Melody Con el corazoncito En 3D Todo, todo es bordado Nada estampado Y esta de kuromi Con vean ahí La calaquita de kuromi Toda viene con su doble asa Es la asa chiquita Para andar fashion Por la vida Y la asa grande Para que andes cómoda Las asas también vienen Con el personaje De la bolsita Tienen un costo De 30 pesitos Tú te puedes llevar Una pieza Te puedes llevar 10 cajas Las piezas que tú quieras Y te queda en 30 pesitos También tenemos Este producto Que ya habíamos sacado Anteriormente Pero ahora Pues lo tenemos en oferta Este está en 30 pesos Viene el jueguito Del gorrito afelpado Vean que cosa más rica Ahorita que está haciendo Un buen de frío Tienen que aprovechar En llevarte Este es un super combo Porque te llevas El gorrito afelpado Con su bolita Aquí arriba Grandototota Y la cuellera Te lo puedes poner Pau por favor Para que las bonitas Vean como se van a ver Bien hermosas Este lo tenemos En 5 colores disponibles Este es en color gris Vean que bonita Y este aparte Es unisexo O sea te lo puedes poner Tú Se lo puede poner Tu esposo Tu hijo Tu hija Quien tú quieras Y ya no vas a pasar frío Ahorita que está haciendo Un buen de frío Tanto en las noches Como en las mañanas Está súper súper bonito Colores disponibles Lo tenemos en gris Lo tenemos en negro Lo tenemos en como Como rosita Como color salmón Aquí está Este que es como Vainilla Lo tenemos Vino Y ya Son 5 colores disponibles Vino Vainilla Gris Negro Y el que es como Salmoncito Ahorita les enseño Este miren Este es este El otro Son 5 colores disponibles Pide 20 Y te vamos a dar 4 Por modelo O sea siempre Les damos Para que a todos Nos toquen Todos los colores Surtidos Otro producto que tenemos En oferta Es el bucket De este De este nos quedan Bien poquitas También está súper súper bonito Otro producto que tenemos En oferta Es el par de estas Ricuras Sabrosuras Que vean Pueden ser unisex Esta la trae un caballero guapo Puesta La tenemos en color negra Así en este Que es como Beige Cafecito Como café con leche La tenemos esta En color café En color azul cielo Y en rosita Esta viene con antiderrapante A ver levanta tu patita Vean Y el tiene todo el día Caminando con esta Porque hace mucho frío Aquí en la bodega Y no ha sufrido Nada de frío Tiene un costo De 30 pesos 30 pesos Por par Para que no la vayan A pagar Que en 50 Que en 60 Aquí en 30 pesitos Ya saben Que se les manda surtido Llegaron Estas sudaderas Nuevas Están bien bonitas Son oversized Son una talla Es una talla Es oversized Pero vean Te tapa Todo todo Hasta abajo Viene con bolsita Toda viene aborregada Súper Súper bonita Para estos fríos Está buenísima La sudadera La tenemos en 140 pesos Por pieza 135 pesos Por docena Y si tú la quieres Por caja Te queda Bueno ya solamente Nos queda una caja Pero Quedan dos cajas Este Te la puedes llevar En 130 pesos Desde media caja Los colores son este Que es vino La tenemos así En color Fuchsia La tenemos en rosita La tenemos en verde En morada En gris En cafecito Este que me encanta Que es así como De cuadritos Muy navideños Y la tenemos aquí Más color Esta como Como blanquita Esta no Este Y ya creo que son todos los colores Vean acá hay otro Rosa Fuchsia Hay varios colores En la casa Así que estas Corran porque solamente Tenemos estas piezas Bien ya llegaron Nuestras batas Famosísimas Que todo el mundo Anda buscando Y que nadie sabe Donde comprar Bueno nosotros Ya las tenemos Aquí a la venta El bulto Trae 100 piezas Tiene un costo De 130 pesos Por pieza Obviamente Si compras el bulto Si quieres Por docena Te quedan 135 Y por pieza En 140 El bulto Viene como Más o menos Como 15 18 modelos Diferentes Super surtidos Modelos Como estas Y bien bonitos Vean este es como Un dragón Viene bien calientita Y les tengo que decir Que esta bata Viene gruesa Porque por ahí Hemos visto unas Que están super delgaditas Esta no Esta es gruesa Viene con bordados Y vienen personajes Como Kitty Kuromi My Melody Viene Boo Viene Valenciaga Por ahí tenemos Una Valenciaga Y también tenemos Las batitas En tamaño infantil Las infantiles Viene la caja Con 6 modelos Diferentes En 120 pesos Por bulto Y con 100 piezas También Si la quieres Por pieza Te quedan 130 Por docena 125 pesos Tenemos también Esta sudadera Que nos acaba de llegar Esta preciosísima Esta bien apelpadita Por dentro Mira muestranos Tu interior Miren Esta bien calientita Vean Y viene bordada Los modelos Están padrísimos Tenemos esta de Manem También la tenemos En rosita Tenemos Esta No porque esta es mía Pero tenemos Esta de Bobbony Vean El color también Está padrísimo Tenemos de Daisy Tenemos de Las ardillitas Tenemos Este otro modelo De Daisy Que también está Hermoso Y tenemos De Mimi Creo que de Mimi Ah no Son todos los modelos Que tenemos Tenemos pocas piezas Tienen un costo De 110 pesos La pieza 105 Si la quieres Por docena Y si te llevas Desde Medio bulto O sea 50 piezas Te queda en 99 pesos Aquí están Las disponibles Eso terminamos El video De hoy Mis bonitas Y bonitos Espero que este video Les haya gustado Principalmente Que sea Muchísima utilidad Para todas las personas Que andan pensando En emprender Ahorita en temporada Que todo mundo Tiene dinero Pero nadie sabe Donde comprar Solamente la bonita Que nos sigue Desde hace mucho tiempo Va a saber Donde comprar Recuerden que tenemos Producto desde 5 pesitos No es cierto Tenemos producto Desde un pesito Un pesito Para que ustedes Vengan a comprar Aquí El mucho producto De novedad Si llegaron Hasta aquí Por favor Déjenme el emoji De un osito Para saber Que vieron Este video Completito Hasta el final Y nos vemos Mañanita En un nuevo video Las quiero mucho Les mando un beso Un abrazo Y un fuerte 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 Apretujón Hasta mañana Bye bye Despídete Paquito Bye bye